Me sentí muy contento y esperamos que sigan haciendo más de estos eventos y agradecerle a todas las personas que hacen posible y que organizen este tipo de eventos ya que hoy fueron dos luchas y de verdad que la gente me la pensé muy padre. Hubo una lucha, estuvo mi hijo Solán Junior, Huracán Junior, los brazos y la... Bueno, no me acuerdo los otros, perdón, perdón. Y entonces fue una lucha, fueron dos luchas y era muy contento. Salimos a convivir con ellos a tomar un post y todo. De verdad que es muy padre, les agradezco y esperamos que no sea la primera ni la última. Amigos Solán Junior, los bendiga. ¿Qué se siente que el público lo reconozca todavía y que aparte de todo le llamen maestro? Bueno, se siente muy padre ya que de verdad que en las condiciones que estábamos luchando, el ring estaba, parecía comar, de verdad, parecía comar, pero bueno, tratamos de dar lo mejor y que el público sea contento, o sea, ellos no tienen la culpa y ya nosotros siempre, como siempre, dar lo mejor. Hoy, el 21 de agosto va nada más y nada menos Pierro, y de verdad que hay mucha audiencia, la gente ya tenía rato que no venía, la estaba preguntando que qué va a estar mañana, y bueno, va a estar Pierro, y los esperamos mañana de 2 a 3 de la tarde, ahí los esperamos. Hoy en el cierre de campaña de Lucharte, a poco tiempo de que cierre el año, ¿qué viene para Solán? Bueno, yo nunca digo, te digo qué voy a hacer durante 10, 4, 5 años, lo único que yo voy al día, me preparo y estoy esperando lo que Dios diga porque no sabemos si amanecemos o no amanecemos, pero sí siempre tengo ganas de hacer más, seguir luchando y seguir haciendo algo, ser productivo, y bueno, darle gracias a Dios porque me dio un día más y esperemos, si hay salud y hay vida, hay todo, entonces siempre tengo ganas de hacer algo, de hacer algo en la vida. Profesor, le agradecemos mucho como siempre. No hombre, que Dios los bendiga y estamos a los órdenes. Gracias.